sufriendo, padeciendo, no sé, la escasez de combustible. Sí, la verdad que nosotros como transporte público de pasajeros lo estamos sintiendo profundamente porque hay compañeros, colegas, que están trabajando con Nasta únicamente. Nosotros, la mayoría, trabajan con equipos de gas. No solamente a nosotros, sino principalmente a aquellos, por ejemplo, ambulancias y cosas de emergencia que necesitan prioritariamente el combustible. Pero lo que pasa es que ahora en invierno se consume más Nasta por el tema de que demora más en pasar a gas. ¿Me entiendes? ¿Y ha tenido que ir a cargar combustible y encontrarse con largas colas que le hacen perder tiempo de trabajo? Eso es contraproducente porque yo he ido a estaciones de servicio donde he estado prácticamente casi una hora y yo pierdo, digamos, de trabajar y pierdo totalmente, viste, la actividad. Dentro de todo yo normal, o sea, que vengo cargando cuando la YPF tiene y voy yo cargo ahí nomás, viste. No he tenido problema. ¿Tú autos a gas? No, no, Nasta, Nasta pura, sí. Bueno, ¿no has tenido entonces que hacer largas colas para recargar el tanque? No, no, yo no he tenido problema. O sea, que donde veo que llega el camión, ya me voy. ¿Estás atento a la llegada del camión? Sí, sí, cargo. ¿En qué horario llegan los camiones? Por ejemplo, siempre tarde-noche. ¿Tarde-noche? Tarde-noche, sí. ¿Hasta ahora no has tenido inconvenientes? No, no, porque mantengo el tanque lleno y bueno, y le voy poniendo una vez por semana para mantenerlo nada más. Gracias. Y aprovecho la madrugada que no hay nadie. ¿A la madrugada no hay nadie para cargar a esta? Exactamente, a la madrugada. ¿En cualquier estación de servicio el horario ideal es la madrugada? Y yo por lo general cargo en la YPF. Un desastre. Sí. ¿Qué te ha pasado? Lo pude trabajar ayer. ¿Tu auto es a nafta? Solo nafta. Solo nafta. Sí. ¿Y ayer qué pasó? ¿Recorriste la ciudad? ¿No encontraste...? No, YPF no tenía y las otras estaciones de servicio el doble. Entonces decidiste no trabajar y esperar a hoy. YPF 300 y las otras a 100. ¿Y a qué hora pudiste cargar? Recién. ¿Tanque lleno? Tanque lleno. Bien. Bueno. Entonces esto que cargaste hoy, ¿calculás que hasta el sábado te va a... ¿Sábado a la mañana? Ajá. Sábado a la mañana. Ya hasta ahora te la van a cargar. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!